Expedido el decreto municipal 094 del 19 de agosto del 2022 con la finalidad de prohibir la circulación de patinetas, bicicletas, motos y vehículos en el parque principal y en la zona peatonal. Esto se hace con la finalidad de también crear cultura porque se han presentado incidentes donde hemos evidenciado y tenemos unas personas también en videos, fotografías, ingresando al parque principal en bicicletas, en patinetas, algunos incluso en vehículos. Los vehículos de las funerarias y de la parroquia también deben adaptarse a esta normativa. El hacer caso omiso de estas disposiciones acarreará sanciones que también están establecidas en la ley. Está regulado desde la ley 769 del 2002 que es el Código Nacional de Tránsito y es que para vehículos de no tracción como tal va a ser cuatro salarios mínimos y para lo que son vehículos como tal son 30 salarios mínimos la sanción. Las excepciones a este decreto serán solo en casos específicos y eventuales, los cuales deben ser informados con anterioridad a la Secretaría de Tránsito y recibir los respectivos permisos. Teniendo en cuenta que el parque a veces es utilizado para espacios de deporte, es que cuando va a haber estos espacios la idea es que entonces se nos informe con tiempo por parte de la Secretaría de Deportes o algún grupo que haga algo de esas actividades. Es de aclarar, no se prohíbe el acceso a estas zonas, sino que se restringe el paso de todo tipo de vehículos con el fin de cuidar la vida de los transeúntes de todas las edades, que no solo pasan por allí, sino que emplean el lugar para el sano esparcimiento e integración.